Solamente un brevísimo mensaje de solidaridad con este pueblo dominicano y todo el mundo, con este virus que le he puesto el antenombre de corona, pre-virus. Y uno cree que virus es algo suave, algo sin importancia, pero resulta que en poco tiempo ha hecho tanto daño en el mundo, tantas muertes en todos los continentes, para no decir en todas las naciones, que nosotros tenemos que recibir, como si fuera el mejor consejo, el que a uno le digan, mientras más solo estás, mejor, mientras más te concentres en tu hogar, mejor, mejor. Mientras más vida hace de familia, queriéndose mucho, pero con el distanciamiento necesario, mejor. Pero claro, este coronavirus, que apenas por los años 1960, a oír el nombre, a conocer algo, pero que se ha regado ahora por todo el mundo, y que camina tan de pronto, y que comienza muy suave, hasta con un catarrito, una tosecita, y cuando viene a ver que no tiene cura, y cuando viene a ver a los dos o tres días que se murió, y hay miles y miles que están muriendo, sobre todo en algunos países de Europa, y nosotros tenemos que cuidarnos. A veces uno no reflexiona, a veces cuando uno no piensa, piensa que puede caminar de cualquier manera, que puede correr de cualquier manera, que puede beber alcohol, puede beber lo que le guste, y cuando viene a darse cuenta, ya no hay remedio. El país, una vez que hemos entrado ya, en esta, diríamos, parada, nos paramos todos en casa, nos paramos todos en el trabajo, nos paramos todos en el amor, para que crea que el amor de familia, nos paramos todos en la oración, para que este mal, no solamente se pare, sino que se vaya curando poco a poco, porque son miles y miles los que en poquísimo tiempo han ido cayendo, y nosotros que vivimos en un país eminentemente pobre, eminentemente limitado, eminentemente también vicioso, porque nosotros todos dominicanos somos viciosos, no le hablo solamente de la bebida, no le hablo solo de la droga, no le hablo solo, de cuantos vicios tenemos nosotros, recibamos, recibamos esta prueba, del coronavirus, como la mejor medicina que nos están brindando, para que cada dominicano, cada uno de nosotros se cuide mucho, se quiera mucho, cuide mucho su familia, pero siempre separado uno de otro, que no haya, como esto se contagia tanto, y tan fácil, que no haya contagio.